Bien, y en otra información, las amas de casa se quejan en estos días porque los precios de muchos productos se han incrementado y esto se puede experimentar en los mercados de la ciudad. Dicen que la plata ya no alcanza, especialmente mencionan así las amas de casa que cotidianamente asisten a los centros de abasto. Ellos comprueban que, por ejemplo, los precios de la papa, el pollo, algunas hortalizas y hasta el arroz han subido de precio. Sí, sí, están elevándose. ¿Qué productos, por ejemplo, está encontrando con el precio más alto? El arroz, la carne, el pollo, los huevos, la papa, la papa más que todo. Está subiendo demasiado ya, ¿esto obliga a comer menos? Sí, papa hay que comer menos, hay que reemplazar la papa con la yuca, con otras cosas, ¿no? Con choclo, con mote. Y cada vez más la plata no alcanza en el mercado. No alcanza. Sí, realmente han subido los precios. Por ejemplo, ¿qué productos? Nos dicen que el pollo, la papa... Sí, la papa ha subido bastante. Unos dicen que es por lo que no está lloviendo. Entonces, lo que tienen en stock lo vende ya a más precio, ¿no? Han subido un poquito. ¿En qué tipo de productos, por ejemplo? En las carnes, por decir, la carne de cerdo, que está a 16.50. Por su parte, los comerciantes afirman que este fenómeno de incremento de precios no es tan cierto. Lo que pasa es que se estaría produciendo el fenómeno de la especulación, lo que hace que la gente lo perciba como una suba de precios. Entonces, toda la gente cree que el mercado o los mercados son los que tienden a subir los precios, a acaparar los precios. No es así. ¿Se trataría de un fenómeno de especulación? Lógicamente, de las empresas mayoristas. ¿Y el pánico que se genera también en los compradores? Por eso mismo. Entonces, a ellos deberían de ir a las autoridades que correspondan, ir a verificar sus almacenes, cuánto de producto tienen. Porque llega un producto, sube al día siguiente, ¿cuántos miles de miles ganan ellos? En un solo día, en dos días. ¿Esto origina, por ejemplo, que en mercados como estos, por ejemplo, el público ya sea escaso? No, lógicamente, porque de ahí nosotros adquirimos el producto. Entonces, ¿qué cosa ya de utilidad tenemos nosotros? Para que la gente diga que en el mercado sube, que los del mercado hacen subir. No es así. El arroz, por ejemplo, o el azúcar, por ejemplo, nos cuesta 122 soles. ¿A cuánto vendemos? A 2.80. ¿Y cuánto ganamos? 6 soles por saco. ¿Y en cuántos días se vende? Ah, dígame. Entonces, es algo absurdo que la gente diga que en el mercado se hacen subir. Que acaparan el mercado. No es así. Los mayoristas son los que acaparan eso, los que nos venden a nosotros. ¿Ah? En la cantidad que ellos desean.